Bueno, estaba llena el taller, la verdad, lleno de pibes con ganas de pichar, como decimos nosotros. Sí, la verdad que sí, estuvo buenísimo y al principio les preguntamos de dónde venían y todos eran de lugares diferentes, de acá, de Image Campus, todos estudiaban acá, pero uno era más de ilustración, de videojuegos, de multimedia, bueno, súper variado. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en esta caldera de cosas en estas casi tres horas? ¿Un poquito más? Un poquito menos, nada, sí, tres horas justo porque somos puntuales. Eso es algo muy importante, cumplir con los tiempos. ¿Qué pasó? Les dimos una primera parte donde les contamos sobre arquetipos de proveedores, trabajamos sobre cuatro arquetipos de proveedores para que ellos empiecen a entender quiénes son ellos, dónde están ubicados. Es una charla muy divertida, donde se cuenta a través de la experiencia, de haber comprado y contratado muchos servicios creativos diferentes, más de 600. Y a partir de ahí, después los llevamos a que puedan hacer un entrenamiento y una experiencia en poder pichear y poder venderse. Hay una pregunta que siempre subyace cuando uno habla de su propio talento y tener que venderlo. En cualquier medio, yo que vengo a los medios, también pasa lo mismo. Te dicen, Martín, ¿cuánto cuesta esto que haces? ¿Qué sé yo? ¿Cómo hace uno? ¿Cuál es el lugar? ¿Cómo haces para vender tu talento? Tenés que venir al workshop. ¿Vos viniste? No, bueno, te lo estoy preguntando, en realidad no vine, pero dame un tip y después voy. Primero, o sea, trabajamos sobre cuatro arquetipos porque en estos 20 años yo me di cuenta que más allá de lo que vos vendas, que puede ser animación, videojuego, lo que sea, vos tenés una personalidad. Y yo vi que hay como cuatro estilos de personalidades, entre un estilo rockstar, un estilo easygoing, un talent, un smoke. Entonces, a partir de entender dónde está tu coordenada, es decir, bueno, si yo soy una persona como un easygoing, que soy una persona de trato fácil, súper adaptable, más allá de lo que haga, eso me define. Claro, estás hablando de la personalidad antes de lo que... La personalidad profesional. Profesional. No la personalidad en nuestra vida cotidiana, es la profesional. Es cómo yo convivo con mi cliente, qué le puedo ofrecer a mi cliente para que quiera convivir conmigo durante un tiempo. Porque trabajar con un cliente es convivir. Y me tiene que bancar. Si me banca, está buenísimo. Y si me quiere volver a recontratar, es genial. Entonces, ¿cómo hago para llegar a eso? Bueno, esa calidad que se construye, tengo que saber cuál es. Y a partir de ahí... A partir de ahí, de entender cuál es tu fortaleza, armás tu pitch. Y pitch, para el que no saben qué es, es contar lo que vas a hacer o me vender. Sí, contar en muy poco tiempo. En general, cuando vas a tener una entrevista de trabajo o vas a presentar tu estudio, tenés muy poco tiempo. Y en ese poco tiempo tenés que transmitirle al otro quién sos y por qué te debería elegir a vos y no a otro. Es one shot, se llama. Sí, es una oportunidad. No demos muchas vueltas porque la berenjena te lleva a ningún lado. Exacto. Es interesante que los chicos que se desarrollan en estas cosas que son tan hacia adentro, porque hay mucho universo interno, empiezan a ver que también todo bien, todo muy lindo con la compu, pero hay un día que salí a vender esto. Sí, pero la venta no tiene nada que ver solo con venderse en el acto de venderse, el acto del pitch, sino conocerse y saber qué es lo que tengo que vender. No es venderse, porque si no podemos vender humo todo el tiempo. Es qué vendo, qué tengo de interesante para vender. Y conocer al otro para saber qué le interesa de eso. Obvio, y conocer si al otro le va a interesar lo que nos quiere comprar. Sí, todos tenemos algo interesante para vender y todos tenemos un posible cliente. ¿No? El tema es el match. Eso es importantísimo. Reflexionamos sobre este núcleo 2017. A ver, ¿qué te parece? ¿Cómo lo ves? Estaba recién empezando, ¿no? Pero está buenísimo. Yo lo que vi, mucha más gente que el año pasado. Ya vengo hace dos años. Vi muchísima más gente y aparte están todos muy atentos a la agenda. Como que están todos, como se pusieron este año, como hay muchas actividades en simultáneo, parece, más que años anteriores. Hay como un síndrome de Bafisi, ¿viste? Que la gente anda con el coso. Como me anoté en tres, ¿no? Sí, sí. Hay un síndrome de Bafisi. Sí. Y me encantó una cosa que me gustó mucho, que es del primer año. Tuvimos una chica que está en la secundaria, en el último año de la secundaria, que es súper talentosa y me parece genial que gente de esa edad ya tenga tan definido cuál es su talento y ya poder ayudarla desde esa edad. Me parece que eso fue nuevo en este núcleo de este año. Que hables de Dimash Campus es casi como que hables de tu casa, así que sabes que el espacio se genera. Quiero decir una cosa, que de los cuatro cuadrantes, casi todos o todos pusieron talent. Y lo sabía. Yo creo que el talento está en Campus. O sea, no tengo duda. En otros lugares se aprenderán otras cosas, pero acá se aprende a desarrollar talento. Sin duda. Y eso ya, hoy se los dimos para que lo escriban, pero ya apostaba que iba por ahí. Se nota parte, ¿no? Es decir, hay como una atmósfera de eso en el campus. A mí lo que siempre me gustó de Campus es, Campus va al hueso. Entonces, si estás estudiando animación, es animación en profundidad. Cuando vos tenés a alguien de salido de Campus, sabe hacer. No dice, hace. Te lo demuestra haciendo. Eso está buenísimo. Pero hay gente, es como cuando decimos la ciencia dura. Bueno, acá es del talento duro. Un campo lleno de talento. La Argentina da eso, ¿verdad? En un espacio que muchas veces de afuera no se ve, pero está plagado de pibes. Sí, está plagado. Estuvimos hoy la sala llena y muchos pibes, increíble talento y sueños más grandes incluso. Con muchas ganas de llegar al mundo y cumplir sus ideas. Y eso tiene que ver con que somos, algunos dicen que los argentinos somos más creativos porque hemos pasado por muchas situaciones. Sí, es cierto. O porque tenemos ese semillero. ¿Vos crees que hay semillero? Sí, yo creo que hay semillero y lo único que falta es saber cómo desarrollarlo y creo que Núcleo y el Image Campus da esta posibilidad. Da este lugar donde puedo desarrollar mi talento y llegar a donde me propongo. ¿Qué le dirías a los pibes, a un chico que está escuchando, está viendo esto y dice Yo lo que le diría es que piensen en qué los lleva, en qué es el motor más grande que tienen su talento, a dónde quieren llegar y que lo sigan. Que sigan su instinto, que el instinto es una vocecita que uno tiene atrás en la cabeza y siempre te va marcando a dónde tenés que ir. La intuición, como decimos nosotros, es el anticipo de la conciencia. Mirá vos, que no sé, está buena esa frase, es muy buena porque es como la antesala. Exacto. Si uno le hace caso a la intuición, te va a llevar a buen puerto y vas a llevar a donde realmente vos podés desarrollarte y ser feliz. ¿Cómo, en tu vida, cómo fue eso? ¿Vos tenés una conciencia de tu propia vida de así? Sí, yo empecé estudiando ciencias duras, estudiaba física y siempre tuve esta vocecita atrás mío que me decía que lo mío venía por las historias, por contar historias. Y me costó mucho, pero al final di un giro muy grande en mi vida. Sí, te diría que es un giro importante, dices. Y seguí esta intuición y hoy me desarrollo como storyteller y enseño a Pitch, que es enseñarle a las personas a que puedan contar sus mejores historias y soy inmensamente feliz haciendo lo que me gusta. Igual la física te atrajo de alguna forma. Sí, pero no es esto, esto es del corazón, es mi núcleo contar historias. Y siempre lo supe, siempre estuvo esa pequeña vocecita adentro mío diciéndome. Y hoy, digamos, cuando vos estás con alguien, un chico de 17, 18 años, con tanta formación, ya te diría, por cantidad de medios que hay, no solamente la radio, la tele, estamos con la información por todos lados, a pesar de eso, ¿notás deficiencias en el relato, en la narración, por ejemplo? ¿O hay un relato 2017 de un chico joven? ¿Seguís lo que digo? Sí. El contar, ¿está intacto, es arquetípico o cambió? Yo creo que cambió, porque hoy no solamente contamos, sino queremos hacer cosas con lo que contamos. Es el story doing que se está, es el nuevo storytelling, ¿no? Yo cuento, me apropio del relato de otro o a través del mío, pero quiero hacer, quiero llegar y quiero contribuir a estos universos y a estas nuevas historias. Y, bueno, lo que estamos haciendo acá, las disciplinas que se hacen acá, tiene mucho que ver con eso. Obviamente, sí. El 3D, lo virtual. Sí, y lo que se habló mucho con los chicos es esto de las posibilidades de la inmersión, ¿no? Que los medios que se estudian acá en Image Campus dan una posibilidad de meterse en estos mundos, mucho más que el cine y otras disciplinas que ya conocemos. Hace poco hablábamos acá mismo también con unos realizadores que decían que esto ayuda a contar historias, pero que evidentemente hay que contar no nuevas historias, sino una nueva forma de contar las historias. ¿Coincidís con eso? Sí, hay gente que es un poco más fundamentalista del tema que dice que ya no se puede contar nada nuevo. Pero el desafío está en cómo saber contar esas historias. Y, sobre todo, en el tema. ¿Qué es lo que yo quiero transmitir? ¿Qué es lo que yo quiero generar en la persona que va a transitar esa historia que cuente, no? Eso es lo más importante, lo que subyace. Sí, hace al núcleo. Decíamos también, yo he visto grandes películas en VHS, no en un LCD gigante. No importa ni el soporte, sino eso que tengo para contar. Exactamente. ¿Por qué quiero contar esta historia? ¿Por qué me importa esta historia? ¿Por qué la estoy contando? ¿Y qué quiero generar en el otro? Eso es lo más importante del storytelling. Cuando pasábamos por acá y los veíamos a los dos interactuar, así como ahora, esa sonrisa, re felices. Hablame de ese núcleo 2017, cómo lo estás viviendo. Recién comenzó, pero bueno, ya se lleva una experiencia. Bueno, esta es la primera vez que yo vengo a Image Campus, al núcleo. Y me sorprendió porque hay personas muy entusiastas de increíbles todas disciplinas y que no los había visto nunca interactuar de esta manera. Y se vive como un festival de cine. Yo que he ido a tantos, que están mirando y pensando en esta charla, en la otra. Van, vienen, aprenden, discuten, se cuentan entre ellos cómo fue tal y cómo fue esta charla. Y la otra es increíble, está muy bueno. Bueno, te veo cara de que haya muchos por delante. Ojalá, ojalá sí, porque la pasé muy bien y me sorprendió la interacción de los chicos. Se animaron a pichar casi todos. Y bueno, ojalá que se vuelva a dar esta oportunidad y sigan con este ímpetu todos. Es bueno aclarar, como dijo tu compañera, que pichear no es fácil. Ponerse delante de alguien a contarle algo que te... No sé si es un juicio, pero por lo menos te está diciendo, sí, bueno, me gusta, ¿no? Sí, es difícil, pero si uno se anima, después es caminar nomás. Es perfeccionarse y uno llega, llega. Lo importante es animarse. Hacia adelante, ¿qué ves vos? Yo lo que veo es que hoy Campus es un lugar muy grande, muy reconocido, pero yo creo que Campus va a ser el mainstream del futuro. O sea, esto que estamos aprendiendo, esto va a crecer exponencialmente y va a ser enorme. En constante evolución. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo hace 10 años el videojuego, eran 3 o 4 y hoy ya es increíble. Y como los chicos también son conscientes de la industria que se están metiendo. O sea, lo importante que es y lo importante que va a seguir siendo. Y lo mismo en las otras disciplinas. Uno lo nota cuando ve las mayors del cine, ¿no? Que hacen la película, toda la transmedia y hacen juegos. Ya está, ya está, sabés qué significa. Futuro, vos también, decime, ¿qué ves hacia adelante? Estos pibes, este lugar. Hablaste de sueños, de ganas de crecer. ¿Qué ves ahí? Sí, yo hablé de los sueños porque a pesar de que los chicos tienen grandes sueños, tienen un ímpetu de juntarse y de armar equipos. Siempre hablaban de, si yo soy ilustrador o hago concept art, de cómo juntarse entre ellos para que sus sueños se cumplan. Y creo que Image Campus es la punta de lanza que va a llevar a ese futuro a estos chicos. Están muy preocupados de cómo hacer que sus empleados trabajen en forma colaborativa. Y es muy difícil cuando vos lo querés incentivar, pero eso no es natural. Y acá vos ya ves que la gente que estudia en Image Campus ya tiene como natural la colaboración. Sí, 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 lo colectivo es parte de acá. Sí, sí. Se hace en equipo, trabajamos juntos. Y te diría que es como hasta mucho más que en el cine. Sí, y creo que no hubo un caso de uno de los chicos que dijera que él lo iba a hacer solo o que planeaba llegar a completar un proyecto por sí solo. Gracias, chicos.